En el marco de la celebración del mercado campesino, la institución educativa Las Fuentes realizó un parzar para reunir fondos para la construcción de un salón. El pasado domingo en el mercado campesino, la institución educativa Las Fuentes realizó una actividad, ¿en qué consistió? Consistió en la recolección de fondos para la construcción de un salón de clase en la sede de la institución. Estuvimos con un festival municipal de danzas y además vendimos desde las 6 de la mañana lo que es las comidas típicas santandereanas, el caldo de carne, el sacocho de chorota, carne asada y mucho más. ¿Qué acogía tuvo esto por parte de la comunidad? Agradecemos y aprovecho este espacio para agradecer a toda la comunidad que nos acompañó, que estuvo acá con nosotros, que nos apoyó y que estuvieron pendientes de esta actividad para que sigamos con el trabajo con los estudiantes y nos permita trabajar más cómodamente. ¿Qué otras instituciones se vincularon a esta actividad? Instituciones, en sí, las sedes de la institución, todas las que la componen y además de eso el Colegio Sagrado Corazón de Jesús con el grupo de danza Sacugua. ¿De qué otra manera la comunidad se puede vincular a esta obra que está haciendo la institución educativa Las Fuentes? En la secretaría de la institución que queda al lado de la biblioteca se van a seguir recibiendo toda la colaboración, todo el apoyo que la gente quiera. El ladrillo lo pueden conseguir en el establo o si no, acercarse allá y simplemente un ladrillo vale mil pesos. Lo que quieran colaborar todo está muy bien. Parece que la alcaldía nos va a colaborar con la mano de obra para la construcción de este salón. Ellos nos colaboraron con la plancha que se construyó en el salón y ahí es donde vamos a seguir construyendo hacia arriba. ¿Para cuándo estaría planeada la construcción de este salón? Pues prácticamente no les sabré decir, hasta que no tengamos los fondos suficientes para iniciar. ¿Cuántos estudiantes conforman la institución educativa de Las Fuentes? Aproximadamente 95 estudiantes hay en la CDA solamente. En total hay aproximadamente unos 150, no estoy por seguro con la cifra, pero sí más o menos 150.